Tranquilo, tranquilo... Señoras y señores, en estos momentos presentará su saludo el capitán de fragata Pedro Baca Moreno, jefe de Estado Mayor de la Brigada Amfibia de la Fuerza de Infantería de Marina, al señor Presidente Constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para dar inicio a la ceremonia de cambio de guardia en Palacio de Gobierno. Buenos días, señor Presidente. Permiso para dar inicio a la ceremonia de cambio de guardia a cargo de la Marina de Guerra. Damas y caballeros, ustedes están apreciando los vehículos LAV-2. Transporta a siete infantes de Marina equipado para el combate. Puede desplazarse a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. En el mar se desplaza a 9 kilómetros por hora. El vehículo táctico con capacidad de anfibia LAV-2 está diseñado para operar en todo tipo de terreno, desafiando los terrenos más difíciles e inaccesibles. El vehículo LAV-2 con capacidad de anfibia ejecuta el transporte anfibio de las unidades de la Brigada Amfibia desde los buques de desembarco a la zona de objetivo ubicados en la cabecera de playa. Actualmente, la Fuerza de Infantería de Marina tiene la propuesta del ofrecimiento de seis vehículos LAV-2 con su dotación incluido para otras misiones de paz en Centro África. Los vehículos LAV-2 cumplieron un rol importante en el área de Chosica, distrito azotado por intensas lluvias que provocó deslizamientos y huaicos, afectando a la población civil. Han sido utilizados brindando apoyo de seguridad, evacuación y traslado del personal afectado. debido a la capacidad todoterreno que posee, es capaz de ingresar a zonas inaccesibles, trasladando personal y infantería de marina en apoyo a la población con material logístico necesario. ¡Compañía de frente! ¡Marche! Señoras y señores, la histórica compañía Capitán de Navío, Juan Fanny, de la Fuerza de Infantería de Marina, ejecutará el cambio de guardia, representando a la Marina de Guerra del Perú. La compañía Fanny tiene como misión exponer las tradiciones navales y el acervo cultural peruano, mediante presentaciones tan trences artísticas y con estilo propio. Los infantes de marina que conforman la compañía Fanny son jóvenes que cumplen como honor el deber del servicio militar voluntario en filas de la Armada del Perú. El Capitán de Navío, Juan Fanny, héroe de la Batalla de Miraflores en la Guerra del Pacífico, legó a esta prestigiosa unidad naval su nombre, las armas y el histórico uniforme, y estos gallardos infantes de marina, herederos de tan preciado honor, con respeto y gratitud en sus presentaciones, difunden patriotismo, arte y cultura, valores que enaltecen y llenan de orgullo a todos los peruanos. Los gallardetes que aporta la compañía Fanny simbolizan a las fuerzas navales, poder y gloria de la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú. Compañía de Bayonetas. Armen. Compañía sobre el hombro. Armas. 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 ¡Gracias! ¡Compañía! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Compañía de bayonetas! ¡Embailen! ¡Compañía sobre el hombro! ¡Armas! ¡Compañía de frente! ¡Marche! La compañía Fanny nos ofrecerá una secuencia de estampas navales del folclor regional de nuestra patria. Del sur, el clásico carnaval arequipeño. Del oriente, la danza, anaconda. Del norte, la marinera, así baila mi truquillana. Y del centro, el huaylas, pío pío. ¡Compañía Fanny! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Morche! ¡Morche! Señoras y señores, esta fue la presentación de la historia de Don Peñado Juan Fanning de la Infantería de Marina del Perú. ¡Morche! El gran almirante del Perú, Don Miguel Arauz Seminario, es un factor de identidad en la conciencia de un pueblo, el pueblo del Perú. Diríase que las grandezas y virtudes del pueblo peruano se concentran en la figura de sus héroes y precursores, quienes dieron libertad e independencia a nuestra nación. Señor presidente, la ceremonia ha concluido. Permiso para retirarme. El capitán de fragata, Pedro Baca Moreno, jefe de Estado Mayor de la Brigada Amfibia de la Fuerza de Infantería de Marina, anunció que la ceremonia ha culminado. El capitán de fragata, Pedro Baca Moreno, jefe de Estado Mayor de la Fuerza 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 motores hacemos extensiva la invitación a los señores almirantes de la marina de guerra del perú para la foto protocolar junto al señor presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski. Agradecer también al público presente en la plaza de armas que acompañó esta mañana en este cambio de guardia junto a la marina de guerra del perú. Gracias. 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 Señoras y señores, en breves minutos podremos apreciar el pasaje aéreo de la Fuerza de Aviación Naval. En este momento podemos apreciar el sobrevuelo de los helicópteros Sikin y AB412 de la Fuerza de Aviación Naval, pionera de la aviación militar en el país. Cabe destacar que la aviación naval cuenta con aviones y helicópteros que desarrollan en forma permanente operaciones de vigilancia marítima, búsqueda y rescate de embarcaciones perdidas, operaciones de evacuación aeromédica, acciones cívicas en los diversos puntos del país, defensa del territorio nacional y del mar de Grau en apoyo a la autoridad marítima nacional, así como ayuda humanitaria en caso de desastres naturales.